Desde Nicaragua, besos. Desde Chile, les mandan saludos. Desde Chile, qué maravilla. Nueva York, Zumpango. Me encanta Jorge y Kika, saludos. Gaby Gómez. Baldo, qué feo estás, pero te amo a pesar de tu febrero. Dice que guapo, dice que guapo, dice que guapo. Que te quedes con Kika, que please. ¿Cómo es esto? Andrew dice, eres guapo, pero eres feo, cuando te portas mal con Kika. Vaya. Les mando muchas bendiciones. Saluden a Papachos desde Ecuador. Desde Los Ángeles también. Saludos a Ecuador. Jorge, te ves muy guapo. Hay gusto para todo. Sergio, ¿con cuál actor de la novela querías actuar en otra novela? Te puedo decir con quién no. No, bueno. Saludos a Venezuela. Muchos saludos. Saludos a Baruch, de cuatro años, de Cadereyta. ¿Cómo se dice esa palabra? Cadereyta. Cadereyta, Querétaro, por favor, los veo todos los días. Gracias. Gracias por seguirnos todos los días. Billy Muñoz, nosotros también te amamos mucho. Saludos de Tijuana, Baja California, gracias. Saludos desde TJ. Me encanta. Saludos desde Chile, no me la pierdo. Saludos desde Honduras. Muy buena novela, gracias. Un saludo a todos. A ver, desde Guatemala. Saludos. Los vemos todos los días. A mis hijos les encanta la novela muy bien las situaciones que pasan en la vida real. Mira, exactamente. Pues eso a veces nos referíamos con comedia de situación, ¿no? Y jugamos la comedia, ¿no? Situaciones a veces muy alocadas, ¿no? Como la escena en la que ellos llegan y estoy con Kika a la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Muy loca. Muy buena. Lo pasamos muy bien haciendo. Saludos, Jeremías. Jorge, eres un malo en las chicas del cable, pero estás bien bueno. Sí, un malo y un bueno. Pues sí. No, o sea, eres malo, pero estás bien bueno. O sea, es así, es así, es así. Le damos otro. Me encanta todo el elenco. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Nos preguntan en Instagram. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo llegó Sergio a esta gran producción? ¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué? Pues mira, lo cierto es que estaba en España terminando el rodaje de una película que estreno el 23 de marzo, el aviso, de Daniel Calparzoro. Y de pronto, a través de una directora de casting, con la que contactó Lalo Mesa, el director de esta historia, pues me llevó una llamada desde Miami, diciéndome, mira, hay un personaje que pensamos que igual puedes hacerlo, tienes que hacer una prueba, mandarla, pero la verdad, tienes que ir a México, yo me estaba mudando de casa con mi familia en España, o sea, que era el momento perfecto de mi vida para ir a México y dejar a mi mujer con la casa y las maletas. Y el caso es que leí, llevaba dos años sin venir a México, o cerca de dos años, y leí el, bueno, las separatas que me dieron las escenas, les hice una propuesta, me lo grabé con el teléfono, con mi mujer dándome la réplica, se lo mandamos y a las semanas, pues Lalo se puso en contacto conmigo, al muy poquito de tiempo, me dijo, creo que eres el español perfecto para ser el personaje más mexicano de los cuatro protagonistas de mi historia, lo que habla del riesgo corrido por Lalo y lo agradecido que estoy en realidad por esa apuesta de él, y aquí estoy, un poco así fue como se vio, yo creo que se aplica mucho el dicho ese de mexicano de si no es para ti aunque te pongas y si es para ti aunque te quites, pues algo así fue y estaba claro que Jorge Turubiates estaba escrito en las estrellas que lo iba a acabar haciendo yo. Desde San Quintín, Baja California, San Quintín. Saludos desde Cancún, venga. Saludos desde San Quintín, Paraguay también, un saludo. Felicidades desde Argentina, normalmente desde Chiapas. Jorge, no será posible que vengas para Aguascalientes y cumplas todo lo que soñé. Bueno, hay que ver todo eso que soñaste que es. Pero bueno. Me fascina tu tartamudeza en la novela, ¿no? Eso es guapo. Gracias. Gracias. O no, bueno, sí, quizás. ¿Podrían haber invertido sus personales? ¿Cómo? Imitándonos, dices. Ay, no entrando. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, no, 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 lo siento, lo siento, señor Fabián. Bueno, lo que pasa aquí es que sí, sí, sí. Bueno, gracias. Me llenas a hacerlo. No es lo de Tijuana. No es que tienes que hablar como cantadillo. ¡Órale, mi George! ¡Qué amo, mi George! ¿Qué más? ¿Qué amas, mi George? Sí, es más complicado. Sí, está difícil de hacer el truco. Desde Veracruz. Me encanta la frase, fin del comunicado. Pues hay mucha gente, es algo creado por los guionistas, es una apuesta de ellos, ellos la empezaron a incorporar. Y está claro que ha funcionado, hay mucha gente que me lo dice. De hecho, el otro día, en una comida, un padre, amigo de unos amigos, y me dice, oye, el otro día lo apliqué con mis hijos. No sé qué, me contó una historia que le había pasado con sus hijos, ya grandes, como adolescentes largo, o sea, parecido a mi historia. Y dije, esto es así, 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 fin del comunicado. Y me quedé más ancho que la vida. Valeria, de Monterrey, que la saluden, y que alguien, pues, ¿qué le hagan a mí? No, eso sí. O sea, pues sí, un saludote muy grande. Sí, lo del hijo sí está. Guerrero, Colombia, Monterrey, Iguala, Iguala, Iguala de la Independencia. Mándanos saludos, ya que están mis hijas, y yo aquí, please, Querétaro. Fer, Andy y Elba, un saludote. Jesús, ¿qué es mango? ¿Mango? ¿Dónde están los mangos? Es que no voy a ser, eh, no voy a ser un albure. ¿Cuál fue la escena más divertida que grabaron entre ustedes? ¿Entre nosotros? Ah, yo creo que la de cuando lo cachamos con Kika. Yo creo que sí, me morí de risa, me morí de risa dos horas, yo creo que fue la más chistosa, yo creo que sí. Sí, yo creo que también, sí. Ha habido muchas, eh, pero sí de la familia yo creo que sí. Yo creo que eso. Ya hay otra más adelante, yo creo, también. ¿Cuál? En... Esa igual está buena. ¿Cuál? Cuando chocamos los puños, sí. Ah, ok, sí. Esa igual está buena, esa igual está buena. Es que no la puedo contar. Aquí piden consejos para ser actriz. ¿De qué consejos? ¿Consejos para ser actriz? Prepararse. Pues, este, eh, no sabría qué decir, es complicado de tenerlo. Lo que está claro es que lo último que te pueda mover es el dinero, la fama o querer ser popular. Si eso es lo que te mueve, no seas actor. Los actores, en general, ni son ricos, ni viven, este, como estrellas de Hollywood. Eso no es verdad. Los actores son gente que chambea mucho, que espera toda su vida, que suena el teléfono, y que tiene una vida complicada, pero es un trabajo muy bonito, lleno, que te reporta muchas cosas, pero, pero bueno, que tienes que estar dispuesto a sacrificar también muchas, muchas cosas, porque no hay horarios, es muy difícil tener una familia, muy difícil asumir las responsabilidades de la vida, porque ni hay nóminas finjas, ni hay seguridad, no hay nada. En seguridad me refiero a económica. Y, y bueno, es una profesión que es pasional totalmente, es vocacional. Si eso lo tienes, pues lucha, lucha, porque al final la gente que lo lucha lo consigue. De una u otra manera, no todo es ser protagonista de una novela, hay muchas maneras de ser actor y vivir de ella. Y nunca aceptes un no como respuesta, siempre sirve para adelante, siempre. Desde España, saludos, besos. Saludos a Joan y Salinas, sus hijos dejaron de hacer todo para verlos, Alison Axel y Alex. Pues gracias, acción, gracias porque, porque el hecho de que ustedes se paren ahí, bueno, se paren, se sienten. A las ocho y media, pues, es lo que hace que nosotros estemos aquí. Saludos a España. Saluda a España, Dios, me hace ilusión, besos andaluces. Pues besos, besos para España, joder. Desde la Huasteca Potosina, venga, saludote. Sergio, me encanta tu personaje, impecable actuación, súper chistoso. Queremos que bailen el mango relajado, ¿qué es eso? Un saludo para Lupito, no sé, es que el tema de los mangos... El mango relajado relaja, ¿es esa? No, 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 no. No lo sabemos. No sé el tema, pero qué pasó con el programa de Netas Divinas, que ya no la pasan acá en California. Bueno, gracias por hacérmosle esa pregunta, que viene muy al caso, por el tema que estamos tratando. Yo fui a Netas Divinas. Ah, tú fuiste, fui, yo fui. Ah, eso, bien, perfecto. Bueno, no, pues platícanos. Pero, no, aquí estamos hablando del papá, todas las madres, señores. Ok. Seba Juárez, Chihuahua. Colombia, Monterrey, Guadalajara, besos. Hola, Jorge. Hola, Belén. Gámez. Ay, Jorge, no aguantas sufrir aquí. No, no hagas. No hagas, ah, perdón. Estamos enamorados, señor. Saludos. Me gusta ver los besos volados a los dos, están bellos. ¿Portesen? Ah, ¿Portesen? No, Pórtense. Pórtense bien. En fin del comunicado. Excelente novela, un gran mensaje para mí. Papel, Jorge, saludos desde Pachuca, Hidalgo. Me gustaría tener un papá como Jorge. Gracias, Cris. Creo que no. Aprende un poquito. Nunca les gustaría tener un Jorge. Desde Houston, Tejo. ¿Cómo que no? Desde Houston, Tejo. Al final, sí, al principio, no creo que. Otra vez, ya estamos. Mango relajado. Otra vez con el mango relajado, no sé qué es. Saludos desde Armenia. Desde Armenia, wow. Preguntan, ¿Cómo es trabajar con Mike? Muy lindo. Maravilloso. Muy lindo, maravilloso. Es una excelente persona profesional, ser de luz y la verdad que fantástica compañera. Muy buena vibra. Vengan a Monterrey, fin del cósmico. Ah, feliz de la vida. Ahí vamos. Comer carne, uf. Matamoros, los amamos. No entendí eso. Bueno, no pasa nada. Sergio, ese acento. Hay Sergio y ese acento. Me encanta tu personaje tan divertido. Podría, no sé qué. Abrazos desde Santa Marta, Colombia. Besos. Esa es excelente novela. Gracias. Jorge, hace el baile que hiciste el día con Floribón. En la cooperativa. Ja, 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 ja. Me quedo. Qué guapos, pero me quedo con el de la camisa azul. Pues tú, yo creo. Jorge, güey, me encanta verte la novela, no para de reírme. Sacate cascalera, besos. Besos a Mérida, Yucatán. Para Rubi y Lourdes. Para Colombia. Chirinquiriqui. Besos también, que podríamos ponerse. Eso, realmente les voy a contar por qué surgió eso de Chiriquiriqui. Es porque realmente, yo no sé decirlo. O sea, ahora. Es como Soshimilco. A mí nadie dice Soshimilco. Así no sé decirlo. Lo hacía para que se rieran ellos. Dice Soshimilco. Soshimilco. Lo hacía para que se rieran ellos. Estaban siempre diciéndome. No, pues nos vamos a las trajas ahí a Soshimilco. A las trajeras. Sí, ¿no? A las trajeras. A las trajeras. Y entonces, no, pero lo de Chirinquiriqui. En realidad, no sé decir esa palabra. Me parece difícil. Me lío. No sé si tengo algún tipo de dislexia que no conocía. Pero Chirinquira. Chiriquiriqui. Chiquinquira. 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 Y entonces, como no me sabía, dije, esto no le sale tampoco a Jorge. Y entonces de ahí nació el Chiriquiriqui. Chiquiquiqui. Y eso. Queremos que bailen el mango relajado sin cam... Sí, bueno, claro. Porque en esta vida se puede querer muchas cosas. Guapísimos. Guapísimos. El de la casaca azul es muy tierno y muy guapo. Y además, ¿qué dice? Vale. Un saludo a ti. Desde Acapulco. Besos. Te veo también a Chicas del Cable. Lo tienen de tarea. Busquen el baile del mango relajado. Lo voy a buscar. Te lo prometo que llegando a mi casa lo voy a buscar. La juventud contra la madurez. Ni qué... No sé qué dijo. Que bailen, que bailen. Está en chino que digas Chiquinquira. ¿Sería en chino que digas Chiquinquira? O sea que está difícil. Ah. Estás hecho un mangaso, George. Lástima que la novela te hayan dado un papel de Santurrón. Jaja. Güey, pues a mí me gusta el personaje. La verdad. Ya habrá otros proyectos en los que será de otra manera. Pero yo adoro a... Desde... Saludos desde Chiapas. Monterrey. Estoy enamorada de Jorge. Cada vez más guapo con lentes, mira. Otro. O sea, niños están ricos. En realidad, ¿no? Yo lo he tomado literalmente. Felicidades. Pese a que no te ibas a deshacer del personaje que tenías en el señor de Lucidius. Pese a que no tenías. ¿A quién me iba a deshacer del personaje de Rawlins? Bueno, sí. O sea, que... No sé. En fin. Y muchos más diferentes, ¿no? Que vengan. La juventud no está pelada con la madurez. ¿Qué quiere decir eso? Aunque seas joven, eres maduro. Ah. Mira, Petro. Muchas gracias. No, yo no lo sentía así. ¿No te han dicho una cosa tan bonita? De verdad, no. Nunca. Pensé que era un inmaduro, la verdad. Muchas gracias. Saludos desde Honduras. ¿Quién fue el que me dijo eso? Ya me hizo el día. Excelente, se actuaron como en el Señor de los Cielos. Gracias. Mi esposo y yo no nos perdemos su novela. Nos relaja reírnos con su personaje. ¿Pasado al final de la novela tendrás novia? No sé. ¿Quién sabe? Desde España, Valencia, besos. ¿Cuánto mides George Floyd? Se agarra el mango, dice. En la TV te ves altísimo. ¿Cuánto mides? 1,90. No sé si es tan alto como... No, no sé si es tan alto. No, no sé si es tan alto. No, no sé si es tan alto. No, no, 1,72, creo. 1,71, estoy en alto. Pero no mido 2,28, ni 2,45, ni nada. Quiero un beso de Jorge, Tete Flores. Salúdenme, por favor, carajitos. Gloria Avitia. ¿Qué tal? El santurrón no puede resistirse a la encantadora. Yo, de verdad, o sea, no soy tan santurrón como parece aquí. Jorge lo dice en algún momento, soy muy pasional. Ojito. Guau, leyeron mis mensajes. Estamos leyendo los que podemos, de verdad. No, es que va, ponte los lentes. Vamos. No los tengo. O sea. ¿Qué te crees? Yo aquí los lentes del personaje. No sé, claro, qué. Saludos para Córdoba. Saludos. No están todas las parejas, pero me fascina Jorge y Kiká, son divinos. Un abrazo desde Villanueva, de Casas... No sé dónde. Estás a mi altura, sí me lo recomendó el doctor. Ese va por ti. No. Ya tienen proyectos en puerta después de esta novela. A ver, ¿tú qué estás diciendo? Pues yo ahorita estoy grabando un, como dice el dicho, muy padre, la verdad. Me llamo Nicolás y es una historia bien bonita. Soy un físico astrónomo y está muy padre. No vamos a hablar por casa. Muy loco. Y, pero nada, terminando, pues estoy abierto a todo. Primero Dios me sale mucho trabajo. Y, pues... Químicos, astronautas, lo que sea, futbolistas. Y tú, yo os traigo una película, la aviso, el 23 de marzo en España. Un thriller psicológico y ya está. Hasta ahí puedo leer porque lo demás no hay nada y de momento estamos todavía cerrando papá, toda madre. No viene el caso, pero lo voy a introducir. El 18 de febrero son los premios de mi novena. Es decir, este domingo ya saben que tienen que votar para elegir a los votadores. Como locos, por favor. Son tres iluminaciones de papá, toda madre. Y, pues ya está. Entran en la página y una vez... Está todo en ustedes. Sí, exacto. Literal. Pueden votar cada hora, si quieren. Grandotes, aunque me peguen. Me encantan los grandotes. Aunque me peguen. Muchas gracias. Ya no me saldrá algo. Ja, ja, ja. Manden saludos. Gabriel Mendoza. Ahí van. Saludos. Hola, Sergio. En tu personaje tomas una postura negativa con las parejas homoparentales. ¿Cuál es la tuya de personaje? ¿Cuál es la tuya de personaje? Mi personaje no opta por una... O sea, sí tiene inicialmente una postura negativa, pero eso es necesario para hacer un viaje, una evolución, quitarse capas de las cebollas. Y si todos los personajes fueran perfectos, cosa que no pasa en la vida real, porque las personas no lo somos, pues no habría tema que contar, ¿no? Creo que la gracia está en ese viaje. Sí, inicialmente el personaje tiene como prejuicios claros relacionados también con su religiosidad. Y en mi vida personal, pues mi papá, tengo dos hijos y creo que hay todo tipo de formatos de familia y no solo uno. Y lo importante es que el amor sea lo que esté como eje central de la familia, independientemente de si son dos, uno o como sea, ¿no? Creo que en ese sentido la sociedad ha cambiado mucho y vamos hacia formas diferentes de familia, sin duda. Ana Cristina Soto, Baldo, saludame. Ana Cristina, te mando un saludo tan muy grande. El doctor me dijo que lo más saludable es ver todos los días a los papás buenazos de papá toda madre. Me alegro de la tarde. Es el formoso argentino, gracias. Precioso los dos. Muy bonita novela, de veras, un buen proyecto para Televisa, saludos desde Guatemala. Lorena, el hijo. Gracias, nosotros también lo creemos. Desde Juchitán o Oaxaca. Buen trabajo, súper hermoso la novela. Lástima que ya llega a su final. Bueno, llega a su final el 18. Pregúntale, ¿el 8 o el 18? El 18. El 18 de marzo es nuestro último capítulo. Así que... A ver, Yankel, pregunta para Sergio. ¿Qué se siente pasar de un personaje de solo para adultos y llegar a un personaje para toda la familia? Bueno, nunca me lo había planteado en esos términos. Porque tampoco es que... O sea, sí, solo para adultos, por lo dice por las chicas del cable. Pero realmente mi cosa es que he tenido la oportunidad de hacer dos cosas muy diferentes, con mucha distancia entre una y la otra. Pero a la vez dos personajes que me han permitido hacer una inmersión muy profunda y crear dos personajes de los que me siento muy orgulloso y estoy muy contento. Así que para mí eso lo único que hace es sumarme, enriquecerme. Estoy muy agradecido porque normalmente la vida de los tres no es tan fácil tener estas oportunidades de tener ahora mismo ahí, ¿no? En pantalla, la posibilidad de ver dos trabajos tan diferentes, ¿no? Incluso de acento. Así que estoy muy agradecido. Suerte. El domingo, el domingo, los premios de mi novela, Sergio, vote por ti. Gracias. Venga. Gracias. Bellos a los dos, mi Yogy Boy. A mí. Se acaba la novela hasta el 18 de marzo. Efectivamente. 18 de marzo. Saludos desde Acuña. Coa, ¿cuá qué? Acuña, ¿cuá? Acuña, ¿cuá? Acuña, ¿cuá? Acuña, ¿cuá? No, no, no. Acuña, yo creo. No, Laredo. Tampico. Saludos desde Kentucky, compa. Súbase, mijo. Muy bien. Valdo, eres un malcriado y ya es hora de que aceptes que Yogy Boy se ha equivocado, pero nos quiere a todos sus hijos. Sí. Ahí creo que estás un poquito aquí. No, no te equivoques. Te saco sin audio. Mucho éxito a los dos. Les voy a bajar a Costa Rica. San Marcos. Chicos, yo personalmente les doy un tour. Ah, mira. Sí. Desde Italia. Hola, desde España. Desde España también. Ah, sí, sí. Hola, desde España. Hola, saludenme. José Ortega. Saludos. Saludos. Me gusta ver la novela, que me agrada cómo habla Kika. Gracias. Gracias.